Gostaría preguntarle sobre la colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena. Uno de los aspirantes, Ricardo Monreal, dice que ha contabilizado más de 700. Usted habla siempre de austeridad, en este caso ni siquiera son tiempos electorales, y pues los aspirantes están haciendo esta contratación de cientos de espectaculares. ¿Qué opina sobre…? Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X. González, que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares? No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente. ¿Usted considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. Y en la radio, y en los periódicos, no, 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 ya eso no funciona. También no funcionan los publicistas, que no les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo de México. No conocen de esos publicistas. No conocen México, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente. Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural. No es lo mismo Valladolid, en Yucatán, que Chilpancingo, lo que Parral, lo que San Quintín. Son muchos méxicos que van a saber. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Esas se las puedo yo apuntar aquí, señalar aquí, y no les cobro nada. Es este, ríete. Es eso. De acuerdo a lo que le gusta a la gente, te puedes poner un traje, un saco, una guayadera, o un vestido artesanal. Las frases. Presidente, los aspirantes han dicho que no han hecho estas contrataciones espectaculares. Sin embargo, no han transparentado de dónde viene, de dónde cree que vengan, y si ellos tendrían la necesidad o la obligación de decir de dónde está saliendo todo el dinero. Pues yo creo que sí, pero hay que ver si ellos dicen que no. Pues ustedes, búsquenle. O sea, a Claudio no le van a buscar a usted, porque es el jefe de ustedes. ¿Usted cree que realmente no sale del dinero de las corcholatas? Esto no es espectacular. ¿De dónde? Ahora sí que, ¿de parte de quién? ¿Y a cambio de qué? Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes. Pero búsquenle ustedes. ¿Eso es correcto desde su punto de vista? No, no, no. No es correcto. Hablaban del secretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. A lo mejor por eso lo están atacando los de Televisa. Yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa, en el 88. Yo y yo con un morral y unos volantes. Y eran camiones urbanos y estaba en la parada y le pedía yo permiso, oportunidad al chofer. Y me decía que me subiera. Y ahí hablaba yo. Soy Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos luchar por un cambio para que acabe la corrupción, para que haya justicia. Les dejo esto. Ayúdenos. Vamos a hacer el cambio entre todos. Ya me bajaba por la puerta de atrás y me quedaba yo en la parada. Venía el otro camión y volví a hacer lo mismo. Como en dos horas, hablaba yo como con 400 gente. En cada camión iban 40. Y pues una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi vida pública es que una vez saqué un aplauso de un camión. Que no es fácil. Porque cada quien viene pensando en sus cosas y va a su trabajo. Entonces, sacar un aplauso y en aquellos tiempos no lo olvido nunca.